Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Laila, Virginia y Marta se enfrentan este jueves a la expulsión en la gala de la Casa de los Secretos con Carlos Sobera. Como cada martes, los habitantes de la casa más vigilada de España han tenido que posicionarse. En esta ocasión poner el collar para su casa al habitante que quieren que no vuelva de la sala de expulsión. La decisión más difícil la tenía Adri, quien se ha convertido en el apoyo principal de Marta y Virginia. El de Calatayud ha puesto el collar a Laila. Se lo pongo a Laila pero porque cualquiera de las tres que se vaya a va a ser un palo, me llevo bien con las tres pero especialmente con Marta y Virginia, ha explicado. Sandra Barneda ha puesto contra las cuerdas al concursante y le ha preguntado que si el collar sería de vuelta, ¿a quién se lo entregaría? Con las dos me llevo muy bien, pero con Marta creo que un poco más porque es la primera persona con la que congenie al llegar en la casa y si llegase el caso extremo de que se tuvieran que ir dos, preferiría que volviese Marta, ha respondido él. Lo sabía, sinceramente, lo entiendo perfectamente, además, esto es un juego, no pasa nada. Sé que por eso no me quiere nada. Sé la amistad que hay entre nosotros y que por esto no me quiere menos, tiene muy claro Virginia. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.